Bueno, ahora ya vimos cómo crear nuestras vistas en Laravel, donde hemos creado vista para Login con su formulario, vista para Register con su formulario y vista para Index, que es el formulario o la ventana principal, utilizando el master.blade. De hecho, en Login y en Register vamos a ir cambiando los formularios de acuerdo a nuestros campos de la base de datos, ¿no es cierto? Lo que hicimos es copiar y pegar del template admin, traer todos los estilos. Pero ahora vamos a empezar a crear lo que es los controladores, ¿vale? Empecemos entonces. Para los controladores necesitamos ir a la ruta que es app.http.controller. Ya aquí creamos clic derecho y le digo nuevo archivo. Se va a llamar principalcontroller.php. Ya, principalcontroller.php. Ahora, lo que voy a hacer ahora es, copio todo esto y lo pego por aquí, ¿ya? Y este nombre de la clase tiene que llamarse principal, principal, principalcontroller. y se va a extender de la clase controller. Bueno, estoy aquí y lo voy a quitar. Ok. Listo. Entonces, ahora me voy a crear yo aquí el método, ya el método que me va a permitir ingresar al index. ¿Correcto? Porque si no, no voy a poder... No, en este caso, claro. Si no, no voy a poder ver la vista index. Necesito crear la función. Ok. Entonces, escribamos las siguientes sintaxis. Escribo public. Función se llame index. Abro, cierro llaves y retorno la vista. Y le digo view. ¿Y cómo se llama mi vista? De hecho, se encuentra actualmente, donde en la carpeta principal, y mi vista se llama index.break. Lo que yo voy a hacer es, asignarle el siguiente nombre, principal.index. ¿Ya? Asigno esa ruta. Punto y coma. Ahora, una vez asignado esta vista, perdón, esta función para cargar la vista, necesito, o necesitamos dirigirnos a este archivo web.php. ¿Para qué? Aquí es donde debemos poner la ruta, porque si no, no va a cargar ruta jet. A ver, ruta jet. Abro, cierro llaves. Y asigno, en este caso, el nombre de la vista. No, la carpeta que es principal. Coma, corchetes. La clase. ¿Cómo se llama mi clase? El controlador. ¿Dónde está? PrincipalController. A ver, principal. A ver, principal. Controla. Y la palabra clase. Listo. Ahora, si no nos agregó automáticamente, aquí esa librería de esta clase, aquí arriba, tendremos que nosotros agregarlo. ¿Ya? En algunos momentos sí les va a agregar, a ver, user support. Aquí es useapp. Contra slash. HTTP. Contra slash. Controller. A ver, controller. Y aquí el nombre de controlador, que es principal controller. Ahí está. Tiene que ser tal cual está escrito, ¿no? Principal control, en las mayúsculas. Ok. Listo. Ahora sí. Y después de esta clase, pongo coma. Y aquí el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? La función se llama index. Y luego asignamos un name, que es, que va a ser como su autentificación, no, es como su, un identificador, una, o una palabra, un nombre abreviado, ¿de quién? De toda esta ruta que estamos marcando. Entonces se va a llamar principal. Punto index. Ok. Listo. Con esto, ya podemos, este, ver esa vista. Ya, este es nuestro proyecto. Voy a cerrar estas de acá. Lo cierro. Esto es nuestro proyecto. Y si yo escribo principal, ahí está. Vemos que ya está cargando. Ya, pero, tengo problemas que, el controlador no existe, me dice. vamos a ver. El controlador no existe. Principal control. Me dice que este, principal control no existe. A ver, principal, control. Pues aquí está. Ya. Ahora sí me voy a, a web nuevamente por acá. Ya, a ver, eh, ya encontré problemas. A ver, controller dice, que es controller, ya, plural. Aquí, use app, http, controllers, principal control, ¿no? Ahora sí, a ver, yo vengo aquí al navegador, lo actualizo. Listo, ahora sí. Ya me cargó el index, que es este principal, ¿vale? Listo. también, puedo yo escribir aquí, en index, yo puedo enviar un mensaje, un párrafo, un párrafo diciendo que, a ver, es, te encuentras, en la ventana, principal, index. Yo vengo aquí, en navegador, actualizo, ahí está, ¿ve? Ya significa, que estoy en el index, de la carpeta principal. Ahora, si yo escribo aquí arriba, por ejemplo, Login, no me carga nada, no font, entonces, todavía no hice ruta, y no he creado su controlador, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que crear ahora. A ver, nos vamos por aquí, y creamos también su controlador. Para eso, vamos a crear un controlador, que se llame, usuario, controller, ¿ya? Controller, .php, Listo. Y este usuario, controller, también vamos a copiar, todo esto de aquí, lo duplicamos, lo pegamos, lo único que hacemos, es aquí cambiar, usuario, controller, y controller. En este caso, ya no va a iniciar en index, va a iniciar, ¿dónde? Dentro de la carpeta, out, que inicie directamente, en Login. Y aquí, le voy a cambiar, por out, .login, y también voy a crear, por aquí su función, de quién, de register, register, abro llave, y retorno, view, out, register, listo, ¿ya? Entonces ya tengo estas dos, dos funciones, en mi, en mi controlador usuario, donde ya puedo iniciar, estas dos vistas, pero, también tengo que agregar en, mis rutas, aquí, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es, duplicar, ya vamos a escribir acá, rutas, dos puntos yet, y aquí, lo que yo tengo que escribir es, la palabra Login, coma, y la clase, es, usuario, no es Login, es, usuario, control, ya está, y ahora sí, automáticamente, arriba se me agregó, ¿no? Usuario, control, dos punto, class, coma, ¿cuál es el nombre de la función, de mi controlador? Login, ¿no es cierto? Este Login, que viene, ¿dónde está mi controlador? Eso no es, aquí está, este Login, ¿ya? Y luego el otro es Register, Login, y su Name, va a ser, eh, out punto Login, esto si lo duplico, control, c, control, v, y esto se va a llamar, Register, y esto también se va a llamar Register, y por aquí, también se va a llamar Register, ¿ya? En este caso, si no cambio el controlador, ya la clase controlador, no lo cambio, porque, dentro de este mismo controlador, pues tengo estos dos, estas dos funciones, ¿no? Que están aquí, ¿no? Login y Register, no es necesario, cambiarlo, ahora sí, si yo me voy aquí, actualizo esta ruta, debería ya cargar el Login, aquí está, ya cargó Login, si esto yo lo cambio, Slash, y le escribo, la función Register, o la vista Register, también, ahora sí, entonces, mis vistas están funcionando correctamente, ¿ya? y lo que vamos a hacer ahora, es empezar a dar, la forma, qué forma, de los campos necesarios, que necesitamos para el logueo, y para iniciar sesión, ¿ya? Ahora sí, nos volvemos aquí, me voy a mi, vamos por Login primero, en Login, según mi base de datos, mis datos de validación, o autentificación, va a ser teléfono, y contraseña, entonces, aquí está mi formulario, y, a ver, esto que es, email, esto lo voy a poner, de tipo text, no va a ser email, y el placeholder, va a decir, teléfono, y aquí la contraseña, si se mantiene, pero lo voy a poner aquí, en español, contraseña, y luego estos checks, de aquí, yo lo voy a quitar, no necesito, estas redes sociales, también lo voy a quitar, recuperar contraseña, también lo voy a quitar, ya, lo quito, y lo que sí puedo yo, este, necesitar, es lo siguiente, no va a ser como una especie, de ruta, ya, a ver, a ver, dónde está, ya, acá, pero esto va a ser, lo voy a llamar, nuevo usuario, cuando haga clic en nuevo usuario, que me mande al formulario de registro, vale, entonces, yo aquí escribo, estas llaves, y luego escribo, la siguiente sintaxis de ruta, entre comillas, a dónde quiero dirigirme, quiero dirigirme a, out register, listo, vale, yo vengo por aquí, actualizo mi, login, aquí está, teléfono y contraseña, esto, lo voy a cambiar a español, también, sign in, acá lo voy a cambiar, ingresar, ya, listo, ingresar, nuevo usuario, cuando haga clic nuevo usuario, debe enviarme el formulario, nuevo usuario, aquí está, ahora sí, me voy a la vista, registro, y qué campos voy a registrar, según mi base de datos, perfil, nombres, apellidos, teléfono y contraseña, cuántos, cuántos necesito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, porque esto, el uso ID es autoincrementable, ya, no necesito, entonces, aquí, a ver, aquí, yo le voy a asignar, un select, y la clase, le voy a poner, class for control, para que tenga el estilo, de las cajas de texto, y aquí, opción, ya, dos opciones, uno que es, administrador, que el valor va a ser uno, y el otro que es, profesor, va a ser dos, ya, eh, listo, ahora necesito nombres, esto va a ser, de tipo text, esto va a ser, se va a llamar nombres, duplico esto, y, esto serán, apellidos, apellidos, y mi contraseña, ya está ahí, ah, no, necesito teléfono, esto será, de tipo text, voy a escribir acá, teléfono, y contraseña, aquí, asigno, contraseña, password, ya, de tipo password, y, este check, lo voy a quitar de acá, que más, y lo quito, los estilos, de las redes sociales, y, login, no, acá, voy a asignar, el siguiente nombre, iniciar sesión, que cuando haga clic, en iniciar sesión, me regrese, a la vista de login, pongo llaves, y escribo, rutas, out.login, ya, recuerden un detalle, que esto también, lo hablo, en los otros videos, donde trabajo, o, o explicamos acerca, de cruz en Laravel, que es importante, que también lo revisen eso, hablo de, esto de acá, este nombre de ruta, out.login, de donde viene, este nombre, out.login, viene de esta web, aquí hay un name, este name, es como una, a ver, como un alias, que le representa, toda esta ruta, ya, estos name, son como un alias, que representan, esa ruta, entonces, si yo quiero dirigirme, por ejemplo, a esta ruta de register, o a esta ruta de login, puedo utilizar, este, este name, como si fuera su alias, y eso justamente, es lo que yo estoy utilizando, aquí, ¿no? esos nombres, vale, por eso es que, si yo me voy aquí, y actualizo, fíjense ahora, si tengo, administrador, profesor, nombre, apellidos, teléfono, contraseña, según mi base de datos, para registrar esos datos, y hago clic acá, iniciar sesión, me va a dirigir a, login, si hago clic en nuevo usuario, me va a dirigir, eh, al formulario de registro, ok, ok,